¿Qué tal esta mascarilla? Estamos aquí. Estamos en nuestra habitación. Tiene side table para trabajar. Y tenemos muchas camas. ¡Opera la luz! ¿Esa es la cama doble? Aquí cabe nuestro ropas. Nada. Está bonita y limpia. ¿Aquí se va a seguir? Buena choice. Vamos a poner las maletas. ¡Adiós! Maxine, tienes que bañar ya. Vamos a comer. Aquí. Maxine, está mojado. ¿Cómo vas a tumbar? Ya puedes tumbar. ¡Soy mi video! ¡Soy mi video! ¡Amén! ¡Muy first jump! ¡Look at me! ¡Look at me! ¡Tú no puedes! ¡Está mojado! ¡Opera! ¡I will change! ¡Guys! ¡Stay there! ¡I will change! ¡Guys! 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 ¡Guys!